El ritmo de los barrios TV 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 El vampiro El vampiro El vampiro El vampiro Sanido Warrior El famoso vampiro Sanido Warrior Amanda Sabrosa El vampiro El ritmo de los barrios Tu sonido constelación 82 El ritmo de los barrios Y eso si esta bueno Oye, oye La chica revelación Está trabajando de sur de poca Venga para mi que se va A macos de saco Que el sabor La estúpida de la luz Oye, oye La música y el sabor Las cumbias de su nivel Para punir Cuando la mando de los remolios Perros del mar Y eso si esta bueno Para el famoso tío Sanidad latino A ritmo de los ar Y eso si esta bueno Oye, oye Y sanidad latino La chica La chica es el sonido Constelación ochenta y dos Vale, como se dice Y aparte del poblano Esta noche La chica es el sonido Y échele sabor Estas son las cumbias de la luz De los remolios De los remolios Para la máquina Tanto la bola Excel, se ve Para toda la banda Chabrasha Que no se compren esta noche Bienvenidos a la música y el soporte del rey Oriol Reyes Ay, es que es amor Ay, es que es amor Protección es cálida Caparroso de N4 Poniente La nueva banda de otro nivel Ay, es que es amor Publicidad es el rap Víctor Duxpan Échele sabor Es la música y el soporte del rey Oye, es que es amor Esto sí está bueno Oye Parque del cielo que hay un pañuelo Del pañuelo salió un botón Del botón salió una flor Asurio Reyes Te llevo en mi corazón Saludos pa'l cabaña Al pitachos con Daniel Te hace seca Cuando la banda pacheca Negros te hace seca para el robo El vampiro y toda la banda que Le quema las cuerdas al chamujo Cuando la banda pacheca Negros de la sienta De la cuarenta y una viente Sonido constelación 82 Ay, es que es amor Es la música y el soporte del rey Una cumbia de alto nivel Al charlín Allán, U.S. Todo la banda De alto nivel y de siempre del rey Curio Reyes Ay, es que es amor Y las cumbias de alto nivel Para un hilario El famoso peje Que está haciendo la segunda presentación del año Eche los amores de maquinón De regreso Como siempre La banda anda cagando Cácil Ay, es que es amor Y las cumbias Ay, le le sale Uno, dos y tres Cano Corbado Castillo de otra vez El famoso chabotro Isamor Trachi La hermosa Eva Isamor El Hueso 95 Burro Para Conan Pugis Guadalajiniclox Noriquique Para Sandra La hermosa Vicky La güera del amor Señores Canga Alchibay Cabrosos Nen El Chicay Cabrosos Nen Martesía El Chalamoso La güera del amor Chicas Black Pataramondra El Chalamoso Eche el sabor La hermosa Britney Cabrosos Los copos Ríos De la mente Apolite Marimar Concholo Good Y la güera del sabor André Limbo Y el de abrito La vena del sabor El famosísimo Draculí La banda se aloca Ay, ay Sonido De la fonte De los Chamacos De la hija El abuelo Y el amor La güera del amor Que más desbaratina Para la hermosa Eva La otra banda Para el traveso Dinastía Rosas Canta Clarita Campa Chico Tantime Baja Princesitas de la copia Suscríbete al ritmo de los barrios